Los populares onubenses aplauden la reforma de la administración local que aún está en su fase embrionaria de la mano del PP desde el Gobierno Central. Guillermo García Longoria ha dicho que la reforma hará de los ayuntamientos unas administraciones más eficaces, más transparentes, menos deficitarias y con servicios de más calidad. Que es una reforma valiente, que es una reforma que estaban demandando los ciudadanos, que estaba demandando la sociedad y que también estaban demandando los propios ayuntamientos. Ha celebrado además que las competencias de los pueblos de menos de 20.000 habitantes que no puedan ejecutarlas pasarán a manos de la Diputación, con lo que se salvará a muchos pequeños ayuntamientos. Bajo la máxima y la premisa de una administración, una competencia. Es decir, los ayuntamientos van a dejar de tener que pagar por absolutamente todo, que es lo que está pasando en estos momentos. Casi el 30% de las competencias que lleva a cabo un ayuntamiento son impropias. Ha aplaudido también que desaparezcan las mancomunidades que no presenten sus cuentas y las que no sean rentables. Ha seguido atacando a los socialistas en la Diputación de Huelva, insistiendo en que debe un millón de euros a 15 ayuntamientos de la provincia que están gobernados por el PP. Estamos, por lo tanto, ante una diputación que no paga, ante una diputación que no paga lo que debe y estamos ante una diputación, como digo, que prefiere irse de feria. Ha recordado además que la Diputación provincial paga 52.000 euros cada día a los bancos por su deuda financiera. Un dinero con el que, según ha dicho, podría pagar a los ayuntamientos todo lo que se les debe.